cadencia en posición de tercera recordar que la cadencia tiene los tres grados principales tónica, subdominante, dominante y tónica y posición de tercera porque el acorde de do mayor va a estar con el mi en la nota más alta del mi al do se produce un intervalo de tercera entonces, sol do mi uno, dos, cuatro después mantenemos el do cuando tocamos el siguiente acorde que es la, do y fa siguiente acorde va a ser sol si re uno, dos, cuatro y el acorde que finaliza la cadencia va a ser uno, tres, cinco manteniendo la nota sol entonces, uno, dos, cuatro uno, dos, cinco uno, dos, cuatro uno, tres, cinco